El Espíritu Santo 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 Entonces no son religiones muestras Entonces es el Evangelio vivo y gente viva Ministrando a vivientes para que se edifiquen cada día más Y se quiera en cada día más Del poder y de la gloria de Dios Amén y sean luz en esta tierra ¡Gloria sea Jesús! Bendito sea tu nombre Señor Las aguas dice que muere Sea bendito en nombre de Dios Pero por qué hablamos de estos juicios Hablamos porque es una voz de advertencia Hablamos porque es una voz de alerta Hablamos para que usted no sea ignorante Usted conozca lo que va a suceder Montones de religiones dejan a la gente ignorante Montones de religiones lo que hacen es entretener a la gente Clubes sociales, entretenimiento Pero la iglesia que realmente tiene la palabra No entretiene a la gente Edifica a la gente Advierte a la gente Le enseña a la gente las cosas de arriba Del cielo para que la gente Viva no ignorante Sino saturado De la verdad de Dios ¡Alabamos a su nombre! Amo Gloria a Dios que todavía aquí en la tierra hay iglesias que enseñan la palabra Y practican el evangelio completo Y advierten de lo que viene Por eso amigo no es cualquier iglesia a la cual usted tiene que ir No es cualquier iglesia Es una iglesia que le enseña a usted la verdad total de la Biblia Que no le esconda parte de la Biblia Y menos una iglesia que adultere la palabra y la cambie y le haga Una religión más Mi alma te alaba Jesús Alza y demás Aún hay iglesias evangélicas Sencillamente son religiones Más muertos que vivos Con cultos que parece tipo cementerio Aquí el culto tiene que ser vivo Aquí tiene que moverse el poder de Dios en cada reunión Aquí tiene que sentir el impacto del cielo En cada una de las reuniones Porque tenemos que ser en cada reunión edificados Recibir refrigerio en cada reunión Unción fresca del poder para movernos adelante Gloria al nombre de Jesucristo Usted escoja su iglesia con cuidado Una que le predique la totalidad Que Cristo salva Que Cristo sana Si le omite eso Es de la un lado Que omitir lo que Cristo hizo en la cruz Pagando precios de dolor De llagas De sufrimiento Es un crimen espiritual No se enoje conmigo Que yo le amo Pero la verdad tiene que salir clarita Porque la verdad no vino para esconderla abajo de la cama Vino para calumbrar al mundo Alabado sea Dios Muchos tienen la verdad escondida abajo de la cama Es que no le conviene Porque no hay fe para eso No hay fe porque no hay consagración Es silencio Parece que estamos en el cielo En el silencio de la media hora ¿Qué pasa en mi tiniebla? Gente mirada en atónitas a salir Que le pasa el sol No brilla tanto como de costumbre Que le pasa la luna El Dios resplandor Mira las estrellas No brillan como antes Están como apagadas Es la mano de Dios Que las ha herido Las ha tocado Como mostrando Que son días de tiniebla Días de juicio Días de tragedia para la humanidad Que ha considerado poca cosa La sangre bendita Que bañó el madero del calmario Para alabar el pecado de toda la humanidad Que han dado más importancia A los hombres carnales y píos Y más importancia a las religiones muertas Y más importancia a las formas religiosas Que para nada sirven Y no dando importancia a la sangre La sangre Sin nombrar la sangre No hay mensaje de Jesucristo en la tierra El mensaje de la sangre Tiene que estar Porque por su sangre Tenemos la redención El perdón de los pecados Conforme a la riqueza de su gracia La sangre De Jesús limpió todo Que tiene que lavarse en esa sangre Mientras no se humille a Cristo Y se arrepiente de corazón Y le diga Aislaba en tu sangre Tu sangre Creo que en tu sangre está mi vida Puedes tener mis religiones Y ofrecerle todos los sacramentos que quieran Y los sacramentos religiosos No lo hacen bien a ningún pecador Lo acaban de hundir más de lo que está Sacramentos religiosos Como la comunión Y el bautismo En agua Son una bendición grande Para el convertido Motivo de edificación Poderosa Para el que está firme en el Señor Pero el que le ministra la comunión Un pecador Usted es más pecador que él No sé Lo que yo le amo Hay iglesias evangélicas Que le ministra La comunión A todo el que llegue Visita Que es un borracho Que tiene que arrepentirse Y se hace eso Porque el que bebe indignamente La comunión Es reo De eterna condenación Que come y bebe Un rejuicio Alávelo que él vive Sonríense que el señor está aquí Primero hay que lavarse en la sangre Primero hay que ser limpio De la mancha del pecado Primero hay que convertirse Y ser una nueva criatura Y después Viene el bautismo en agua Y viene la comunión Y su sacramento glorioso Que Cristo les estableció Pero les estableció Para su iglesia No para Un escuadrón de impíos No para su iglesia Mi alma te alaba Alaba lo que él te llama ¡Asaquílame! ¡Aleluya! ¡Cristo viene! Solamente los que hagan La voluntad de mi Padre Dijo Jesús Entrarán Y él predicó y dijo Y esta es la voluntad De mi Padre Que todo aquel Que ve al Hijo Y cree en Él Tenga vida eterna Y yo le resucitaré En el último día ¡Gloria sea Dios! ¿Cuántos tienen ese Hijo? ¡Mire qué privilegio Poder decir amén! Soy tuyo Y tú eres mío ¿Cuántos le aman? Gloria a su nombre En Él pondrían Los pueblos La esperanza Pero más que poner La esperanza en Él Hay que agarrarse de Él Y esconderse en Él Y injercarse a Él Y llenarse de Él Y vivir para Él Y ser un testigo de Él Hay que ser un testigo de Jesús En esta tierra No es un testigo de Jehová Es un testigo de Jesucristo Diez testamento Terminó ya Estamos en el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento No es nada más que un nombre Un nombre Jesús ¡Gloria sea su nombre! ¡Gloria sea su nombre! ¡Gloria sea su nombre! ¡Gloria sea su nombre! ¡Gracias!